¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! La maldana sin razón más abajo que el infierno De las mudas en el amor yo le ahortaría el árbol No me preocupa mi odio, otro amor tan fue el abismo No me preocupa mi odio, pues el infierno se ha bendecido ¡Sí, ja, ja! El maldito es el clavo del piso en la pared Muñecas, gusanos, vacías y frágiles ¡Sí, ja, ja! ¡Sí, ja, ja! ¡Sí, ja, ja! No me preocupa mi odio, por tu amor tan fue el abismo No me preocupa mi odio, por tu amor tan fue el abismo No me preocupa mi odio, por tu amor tan fue el abismo No me preocupa mi odio, pues el infierno se ha bendecido ¡Gracias! 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 Un cementerio de sádicos Hay una tumba con tu nombre Donde mueren los demonios Más abajo del infierno CREATED Donde mueren los demonios Haciendo la cohención Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.